Hola chicos, les traigo otro ejemplo de relaciones de equivalencia. Este ejemplo va a estar particularmente divertido porque va a ser de puntos en el plano. Entonces recordamos la definición de una relación de equivalencia. Entonces decimos que una relación R de un conjunto en sí mismo es de equivalencia si solo sí cumple estas tres condiciones. Esta primera es que cada elemento se relacione con sí mismo, se llama reflexión. La segunda es que si A se relaciona con B, entonces B se relaciona con A. Y esa propiedad se llama simetría. La última, el inciso C, dice que si A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces A se relaciona con C. Y esta se llama transitividad. Para el ejemplo de hoy, vamos a considerar una relación entre elementos del plano cartesiano menos el origen. Y diremos que A, B está relacionado con C, D si y solo sí existe un número real diferente de 0, tal que A es igual a este real multiplicado por C y B es igual a ese mismo número real multiplicado por D. Ahora lo que queremos hacer es demostrar que esta relación R es de equivalencia. Eso quiere decir que tenemos que demostrar estas tres propiedades. Entonces empezamos nuestra demostración diciendo que para ver que es de equivalencia hay que demostrar estas tres cositas. Entonces empezamos por ver que es reflexiva. Nos tomamos un punto en el plano cartesiano y notamos que A es igual a A por 1 y B es igual a B por 1. Como 1 es un número real diferente de 0, esto quiere decir que A, B se relaciona con A, B. Ahora nos toca hacer espacio para demostrar simetría y transitividad. Y aquí está, aquí traigo simetría. Para ver simetría nos consideramos A y B y C y D parejas en el plano cartesiano, tales que A, B está relacionado con C, D. Y lo que queremos ver es que también C, D se relaciona con A, B, o sea, cambiaron de lugar en la relación. Entonces, si esta relación se da A, quiere decir que existe un R diferente de 0, tal que A es igual a R por C y B es igual a este mismo R por D. Ahora, como R es diferente de 0, pues tiene un inverso multiplicativo. Sí, muy bien. Entonces, notemos que esta parte de aquí nos implica esto de aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues este R que está multiplicando, pasamos dividiendo. Entonces, tenemos que C es igual a 1 entre R que multiplica por A y D es igual a 1 entre R multiplicado por D. Ahora, como este 1 entre R dijimos es un número real, ¿esto qué quiere decir? Que C, D se relaciona con A, B, lo cual cumple con nuestra propiedad de simetría. Y ahora lo que sigue es transitividad. Y aquí está. Transitividad en este caso significa que si A, B se relaciona con C, D y C, D se relaciona con E, F, entonces la primer pareja, A, B, se relaciona con la última pareja, E, F. Entonces, vamos a suponer que existen estas tres parejas, o sea, estos tres elementos del plano cartesiano, tales que se dan estas dos relaciones, o sea, A, B se relaciona con C, D y C, D se relaciona con E, F. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta primera relación quiere decir que existe un R tal que A es igual a R por C y B es igual a R por D. Ahora, esta segunda relación quiere decir que existe un real S diferente de 0 tal que C es igual a S por E y D es igual a S por F. Por lo tanto, lo que voy a sustituir es estos valores de C y D, estos valores de C y D en estas primeras ecuaciones. Entonces, tengo que A que es igual a R por C, sustituyo C, que dijimos que era S por E, y aquí nada más se agrupo utilizando propiedades de los números reales. Entonces, me queda que A es un múltiplo D, un múltiplo real. De esta misma manera voy a proceder con B, entonces B es igual a R por D y D dijimos que era S por F. Agrupo R con S y también tengo que B es igual a RS multiplicado por F. Ahora, como R y S son números reales diferentes de 0, su multiplicación, o sea, su producto, también es un real diferente de 0. Esto que quiere decir que A, B se relaciona con E, F, lo cual termina con nuestra verificación de que esta relación es transitiva. Y ya que probamos las tres cosas, es decir, reflexividad, simetría y transitividad, ya podemos concluir que nuestra relación sí es de equivalencia. ¿Y qué toca chicos? Pues nos ponemos muy felices. ¡Yay! Espero les haya gustado el video. ¡Nos vemos!